Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en el día 13 de cuarentena, después de la historia de Tiago Almada y Frank Fabra, por el gran pedido de los hinchas de River en la caja de comentarios, vamos a revivir la sacrificada historia de Rafael Santos Borré. Otra gran historia que se suma a nuestra lista de reproducción que estamos armando juntos entre todos en la caja de comentarios. De verdad, muchas gracias a los que comentan, a los que se suscriben y a los que están compartiendo esta sección de videos, porque gracias a ustedes ya somos más de 562.000 suscriptores en esta gran comunidad que está muy cerca de los 570.000. Muchas gracias por el apoyo a este trabajo de todos los días y ya con todo dicho, mi nombre es Joaco y vamos ahora con esta gran historia de hoy. Rafael Santos Borré Mauri nació el 15 de septiembre de 1995 en Barranquilla, Colombia. Un niño que sufrió a los 5 años la separación de sus padres, donde sin que él lo decida, se vería obligado a mudarse con su papá junto con su nueva mujer a Valledupar, una ciudad a más de 300 kilómetros del hogar donde pasó sus primeros años. Lo positivo era que con su papá conocería el fútbol y toda su pasión, alentando los fines de semana a sus tíos que jugaban de manera amateur. Y acá nace la primera curiosidad, porque Rafa se identificaría con Oscar Córdoba, el histórico arquero colombiano de Boca Juniors, por lo que arrancó jugando abajo de los tres palos. Y aunque dicen que no era malo, al ser chico, lo fueron probando en la escuelita, también en otros lugares, donde pasaría por la defensa y el mediocampo, hasta llegar a jugar de delantero, la posición donde se sentiría más a gusto. Y acá nace la segunda curiosidad, porque su papá, fanático de Martín Palermo, le tiñó el flequillo como el goleador histórico de Boca, por lo que rápidamente se ganaría el apodo de Martín entre los amigos. Un apodo que hasta el mismo Borré pedía que le digan después de hacer los goles. A los 12 años, en sus esperadas vacaciones por Barranquilla, para reencontrarse con su mamá, sería descubierto por el técnico del club Neo Granadinos, que quedaría encantado por su talento y técnica, y decidió ficharlo para jugar el torneo más importante de su departamento, donde el joven Rafa ganaría dos veces el botín de oro, el premio al máximo goleador del certamen. Y tantos goles a su corta edad, sorprendieron a un cazatalentos de Deportivo Cali, uno de los clubes más grandes de Colombia, que lo convenció para llevarlo de su hogar a una prueba, en la que Borré, a sus 14 años, destacaría una vez más para ganarse su lugar en el equipo. Y claro que esto llenaba de ilusión a Rafa, que soñaba con ese ansiado debut en primera, pero con el paso de los días, esa alegría se fue desinflando, porque sentía mucho la falta de su familia, llegando al punto de extrañar tanto, que estuvo muy cerca de abandonar sus sueños y volverse a casa, hasta que se cruzó por su camino, una persona fundamental en su carrera, Ana Caicedo, la mujer de la que se enamoraría profundamente, que le daría los ánimos para no bajar los brazos, y seguir luchando por sus sueños, una motivación indispensable, que ayudaron a potenciar a un Rafa, que en su primer año, a fuerza de goles, terminaría consagrándose goleador de la categoría, con 25 tantos, al igual que en 2012, cuando marcaría 18 goles. Y claro que todo este enorme rendimiento, acompañado de su sacrificio y entrega en cada entrenamiento, serían premiados a sus 18 años, un 3 de noviembre del 2013, con su esperado debut en primera, en la derrota 3 a 1 ante el DIM. Y esto era una enorme motivación para el goleador, que 5 meses más tarde, debutaría en las redes, marcando su primer gol en abril del 2014, en la victoria 2 a 0 frente a Deportes Tolima. Y acá, ya con el arco abierto, arrancaría realmente a escribirse su historia como profesional, porque gracias a ese gol, el técnico decidió darle más minutos, en los que Rafa sumaría 4 goles y 3 asistencias, en 13 partidos. Y con estos buenos números, le llegaría un enorme 2015, arrancando el año con la convocatoria de Colombia, para el sudamericano Sub-20. Allí, Rafa, confeso admirador de Teo Gutiérrez y Falcao, anotó dos goles colaborando a ganar, el boleto para el Mundial Sub-20, donde también sería titular en todos los partidos, aunque solo pudo anotar un gol, y terminó cayendo en octavos de final ante Estados Unidos. Pero esta presencia en la selección, le daría la chance de ser convocado a sus 20 años, por primera vez a la selección mayor, para la doble fecha de amistosos de marzo, en donde a pesar de su ilusión, Pekerman no lo pondría ni un segundo en cancha, una situación similar, que se repitió en octubre del mismo año, por la doble fecha de eliminatorias, dejándolo a Borré con las ganas de debutar. Igualmente, aunque no tuvo tanta suerte con la selección, en su club, se ganaría la titularidad absoluta, jugando 31 partidos, en los que anotaría 16 goles, siendo fundamental para ganar el torneo local, que lo llevó a ser conocido por todo el mundo. Y uno de los que quedó más encantado con este prometedor delantero, fue el Cholo Simeone, que lo pediría para su Atlético Madrid, que terminó pagando 6 millones de euros por su pase, dándole a Rafa encima, un contrato por 5 años. Igualmente, el Cholo no quería apresurarlo, y lo dejó cedido en Deportivo Cali hasta fines del 2016, donde el goleador cerraría su ciclo en el club colombiano, ganando 2 títulos locales, con ayuda de sus 26 goles en 62 partidos, que le sirvieron para ser convocado ahora por el Sub-23, para disputar los pre-olímpicos, donde con una gran entrega del equipo, lograrían la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, unos Juegos del que para su lamento no podría ir por decisión del Atlético, que prefirió priorizar su adaptación en el fútbol europeo. Y con el malestar de perderse este enorme evento, Rafa, que se iba de su país junto con su novia, siendo considerado una de las grandes promesas del continente, sufrió otra decepción, porque al llegar a España, Simeone le comunicaría después de dos amistosos, que no lo veía para jugar aún en el Aleti, por lo que tuvo que armar los bolsos de nuevo junto a Ana, para ir a préstamo por 6 meses al Villarreal, donde jugaría 30 partidos, en los que pudo hacer 4 goles y dar 2 asistencias, destacando su doblete contra los Asuna. Y en medio de esta actuación respetable, para hacer sus primeros pasos por Europa, y en una liga tan competitiva como la española, Rafa terminó de confirmar el amor por su novia, que sería su motor en esta nueva aventura, y decidiría proponerle matrimonio a sus 21 años, otra muestra enorme de lo que significa Ana en la vida del colombiano. Y de este casamiento, y de su rendimiento en el Villarreal, terminado el préstamo, Simeone, a los pocos entrenamientos, seguía sin verlo bien para el equipo. Y en medio de esta incertidumbre de Rafa, y hasta frustración, de no saber si hizo bien en elegir al Atlético Madrid, con muchas ganas de renunciar a sus sueños, Gallardo, por recomendación, vio varios de sus videos, y a pesar de que no tenía tanto rodaje, no dudó en llamarlo, e invitarlo a River, por su técnica, velocidad, y capacidad de definición. Una propuesta que el colombiano no se esperaba, pero ante su duda, se aferraría al consejo de su pareja, que se hizo fanática del millonario, y lo convencería de aceptar el desafío, de una vez más, armar el equipaje, para mudarse ahora a Buenos Aires, un 3 de agosto del 2017, donde River, pagaría 3 millones y medio de euros, por el 50% de su pase, dándole un contrato por 4 años. Aún así, a pesar de llegar de Europa, Borré era el cuarto delantero de River, y la idea de Gallardo, era llevarlo de a poco, pero tras la sorpresiva salida de su goleador, Lucas Salario al Bayern Leverkusen, y la lesión de su otro delantero, Marcelo Larrondo, el muñeco, tuvo que tirarlo a la cancha, sin adaptación al fútbol argentino, ni a sus compañeros, algo que le costaría carísimo al comienzo, porque a pesar, que su primer gol llegaba, solo a las dos semanas de firmar, ante Instituto por Copa Argentina, despertaría muchas críticas en los hinchas, por errarse varias situaciones claras, o tomar malas decisiones. Encima, a mediados del 2018, sería denunciado por una piloto de carreras, por violencia de género. Aún así, la máquina, el apodo que usa el colombiano, para saludar a todos, a pesar de sus malas semanas, supo hacerse fuerte, gracias, una vez más, a su esposa, Ana Caicedo, que siempre lo apoya, cuando hace las cosas bien, y critica también, cuando se equivoca. En estos duros días, lo acompañó más que nunca, y hasta lo defendería, en medio de sus denuncias, que finalmente, quedaron desmentidas. Y todo este apoyo, potenciaría a Rafa, que se terminó convirtiendo, en una de las piezas fundamentales, en la Libertadores 2018. Ganándose la titularidad, en muchos encuentros, por delante de Prato y Escoco, con goles importantes, en octavos, cuartos, y semis. Muchos, dedicados a su esposa, como muestra de cariño. Aunque, para su lamento, Rafa se perdería la final, en Madrid ante Boca, por acumulación de amarillas. Una bronca, que le quedó pendiente, a pesar de consagrarse campeón, de una copa, por la que River, clasificaría al Mundial de Clubes. Donde a pesar, de caer en el primer partido, contra el Alain, fue sobresaliente, para Borré. Que terminó como balón de bronce, y como goleador del Mundialito, junto con Bale. Un gran reconocimiento, que lo llevó a tener un 2019, aún más importante. Porque Gallardo, después de una larga adaptación, y mucho trabajo, en los entrenamientos, logró sacarle el máximo jugo, y usarlo, no solo como delantero de referencia, sino también, como una pieza clave, en la presión y recuperación. A pesar, de que no encuentre el gol, en varios partidos. Cosa, que le molestaba mucho al colombiano. Pero bueno, todo este sacrificio, por el equipo, lo llevó, a ser titular indiscutido, y después, de cuatro años esperando, a debutar por fin, con la selección mayor de Colombia. Tras los reiterados reclamos, de su pareja, que quería verlo a su Rafa, con la camiseta cafetera. Y el gran día, llegaría en un amistoso ante Brasil, que terminó en empate 2 a 2, para jugar los últimos 10 minutos. Y de este gran logro personal, Borré también lograría otro gran récord, porque tras otro enorme desempeño por Libertadores, igualó su racha de goles, en fases finales, marcando en octavos, cuartos, y semis, que ayudaron a que River llegue, a una nueva final de Libertadores. Ahora, contra Flamengo, en la que Borré, no se borraría, y pudo desahogarse, de no haber jugado, la final del 2018, clavando un gol, en el primer tiempo, que lo transformaba, en el único jugador, en la historia de la copa, en marcar, en todas las instancias definitivas, dos veces seguidas. Aunque, sería un récord personal, que casi ni pudo festejar, porque el Flamengo, en los últimos minutos, le arrebataría, la alegría, y la copa. Sin dudas, un golpe duro para Rafa, y el equipo, que estaba ilusionado, con lograr el bicampeonato. Aún así, sin tiempo para lamentos, el colombiano se motivó, una vez más, para que en los pocos meses, del 2020, se convierta en el goleador, del torneo argentino, con 12 goles, en 20 partidos. Su mejor marca, como profesional, que aunque no pudo coronarla, con el trofeo de la Superliga, lo llevó a ser considerado, en la lista de convocados, con Colombia. Sin dudas, la gran cuenta pendiente, de un goleador, que el Cholo Simeone, insiste en recuperarlo, en los últimos mercados, de pases, para el Atlético Madrid. Pero también, que es pedido por el Sevilla, y hasta para la Premier League. Un goleador, que con solo 5 años, sufrió la adaptación, sin su mamá, en otra ciudad. Con 15, tuvo que adaptarse, a estar lejos de todos, en sus inferiores. Con 21, a un fútbol europeo, que no le dio la chance, y posteriormente, en Argentina. Con la necesidad, de superar a un goleador, como Alario. Una sacrificada vida, que él, supo sacar adelante, como dice en su festejo, mostrándose firme, y siempre presente. Gracias, a todo su esfuerzo, y sobre todo, a la compañía, de su esposa. Que a pesar de todo, en las buenas, y en las malas, nunca, le soltó la mano. Y con esto, terminamos, la historia de Rafa Borré. Y antes de despedirnos, me gustaría que me digas, vos, qué opinás. ¿Qué te pareció su historia? ¿Y te gusta cómo juega? ¿Y en unos años, cómo te lo imaginás, al colombiano? Decime tu importante opinión, en la caja de comentarios. Nuestro lugar del debate, donde no podés faltar. Y no te olvides, de decirme, de qué jugador, te gustaría que hagamos, la próxima historia. Y tampoco, no te olvides de apoyar, este trabajo, con un me gusta, o compartiendo, este canal, o este video, con un amigo. Así seguimos creciendo, en esta gran comunidad, del fútbol. Mi nombre es Joaco, espero que te haya gustado, este video. Y ahora, nos estaremos viendo, seguramente mañana, con un nuevo video especial, a pedido de ustedes. Gracias, por el aguante, de todos los días. Espero que hayan pasado, un gran día, y nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chau!